Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación De mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social, política y económica Están aquí Hacemos la cobertura más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío89.3.com Y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram Amigas y amigos Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live En la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles De esta forma vamos a dar inicio a las informaciones Que hemos preparado para este día 12 y 30 en la madrugada Está cayendo polvo como una tormenta de arena Esto debería ser una emergencia pública 2.30 de la mañana Sigue la tormenta de polvo en León No soportó vivir así El polvo nos está tragando vivos Lo anterior son denuncias públicas en redes sociales Por ciudadanos que vieron afectado su sueño Por las rachas de viento y polvo Que irrumpieron hasta la intimidad De los dormitorios En cambio el gobierno ignora un problema de salud pública A través de sus medios de propaganda Enfocan el problema en rachas de viento Y no en las atolvaneras Que tienen cubiertas las ciudades del occidente nicaragüense Este martes Viviendas y establecimientos o comerciales Se despertaron Cubiertos en tierra Que viaja con los fuertes vientos Desde los extensos huertos de maní y caña Muchos por recomendación médica Obligados a salir a la vía pública Para ir a sus labores Cubrieron su boca con mascarillas Las enfermedades están latentes El tema abre debate en cualquier red social Como los siguientes comentarios Hay que reunirse Y ir a protestar al alcalde Tiene que hacer serios cambios Con los cultivos y los agricultores Piensa Lucía Jiménez En cambio Lluvi Pastrana señala que Es un atentado Contra la vida y la salud De los ciudadanos ¿Dónde están los responsables De regular las leyes ambientales? Tenemos que hablar y exigir ya Comentó Las tolvaneras Es un fenómeno palpable Año con año Donde los gobiernos municipales Las instituciones estatales Productores Agricultores Defensores del medio ambiente Y ciudadanía en general Se ha visto superada En implementar acciones Que reduzcan los daños Hacia el medio ambiente Y la ciudadanía Algunos médicos Desde sus espacios En redes sociales Ofrecen a los ciudadanos Recomendaciones Para resistir Ante el fenómeno El martes por la tarde Autoridades del SINAPRED Y el gobierno municipal En León Ofrecieron Una rueda de prensa A medios oficialistas Para enumerar Una serie de recomendaciones Sin abordar Un plan conjunto Para mitigar El fenómeno De las tolvaneras El sábado 12 de enero El excarcelado político Bayron Estrada Arribó donde su familia En la ciudad de León Minutos más tarde La vivienda Fue rodeada Por grupos paramilitares Ocultando sus rostros Y sosteniendo machetes Tubos Y palos Los sujetos Permanecieron por más de 12 horas Afuera De la vivienda Este martes Estrada Denunció ante la CPDH E hizo responsable Del ataque A Camilo Báez Hijo de la diputada Gladys Báez Fernando Vallecillo Y Patricia Benavides CPC del barrio Y quien habría facilitado Su vivienda Para orquestar El ataque Contra su familia Dijo el excarcelado Se apostaron Dos camionetas Jailud Una blanca Y una gris En el cual Estas camionetas Llevaron Y entregaron A los paramilitares Machetes Tubos Y Algunos palos De madera Con los cuales Golpeaban las puertas Y pasaron Toda la noche Pateando los portones Alrededor de 30 motos Con personas Encapuchadas Con casco Y con suéteres negros En los cuales Decían Cadejo O paramilitares Reconocidos En león Verdad Ya lo decía Y lo vuelvo a repetir Quienes encabezan Todas estas acciones Terroristas Estas acciones Criminales Verdad De amenazas De muerte En mi contra Es el señor Camilo Valle Es el señor Rafael Vallecillo Y Encargados De OCPC OCLS Del barrio Quien También Nosotros Como familia Hacemos responsable Por cualquier Acto De violencia Cualquier Acto De asesinato Cualquier Daño A la propiedad Privada Ya que en león Se han dado Quemas Irregulares Y extrañas A casa De opositores Darío Noticias El diputado El diputado Jimmy Blandón Junto a 14 Parlamentarios Más Del partido Liberal Constitucionalista Se preparan Para discutir Con el gobierno Del presidente Daniel Ortega Una serie De reformas Electorales Que según El oficialismo Pretenden Fortalecer El voto Popular Y el sistema De partidos Políticos Solo Los partidos Políticos Van a poder Que tienen Representación Con diputados En la asamblea Nacional Van a poder Discutir Esta reforma En las negociaciones De reformas No participarán Las organizaciones Opositoras Alianza Cívica Y Unidad Nacional Azul y Blanco Consideradas Las más grandes Del país Para Carlos Tunerman Representante De la Alianza Cívica Esta exclusión Restará Legitimidad Al proceso Limitar La discusión O aprobación De la reforma A los partidos Que están En la asamblea Nacional Pues Haría que Internacionalmente Y nacionalmente Esas reformas No tendrían Credibilidad Para un nuevo Proceso Electoral En las reformas No se detalla La participación De la Organización De Estados Americanos Pese a que Existe un Memorándum De Entendimiento Con el gobierno Que establece Asesoría técnica En el proceso En este sentido El diputado Oficialista Jacinto Suárez Insiste en que La OEA No tiene Credibilidad Mira La OEA Hace rato Dejó de ser Un organismo Responsable Y serio Y se ha Convertido En un instrumento De la política Norteamericana Diferentes sectores De la oposición Anunciaron que Seguirán presionando Para exigir reformas Que garanticen Elecciones transparentes Que contribuyan A solucionar El conflicto Sociopolítico Donaldo Hernández Voz de América Managua Los jóvenes Deben tener Representación A ser escuchados Y no ser apartados Es la visión De Francisco Ariel Esotelo Quien representa A los jóvenes Y estudiantes En el Consejo Político De la UNAP Es un estudiante De comunicación Social Expulsado De la UNAM León Por manifestarse Contra el régimen De Daniel Ortega En Radio Darío Les invitamos A conocer El perfil De Francisco Ariel Esotelo Me ha sido negada No se me ha querido Entregar Mi documentación Pero tampoco Ha sido borrada Del sistema Simplemente Es una Una negación Al acceso Hacia la universidad ¿Cómo llegaste A la unidad nacional Azul y Blanco? A través De El movimiento Movimientos Territoriales Y también Sumándome Al movimiento Estudiantil 19 de abril De Lunar León Que fue Quien surgió A partir del 19 de abril Que nos convocamos En el EODRA El hospital Los Cardenilos Rosales De León Un grupo De chaval Se organizaron De mi facultad Y después Surgió el movimiento Estudiantil 19 de abril Organizado por facultades Darío Noticias En declaraciones A la plataforma Boletín Ecológico El director ejecutivo De la asociación De productores Y exportadores De Nicaragua Apen Guillermo Jacobi Describe como Las exportaciones Han dado su mejor Rostro Para cargar Con la economía Del país Agrega también El impacto Que tendrá Las reformas Fiscales En el comercio De los perecederos En el campo Y en la generación De empleo Pero El efecto Económico El impacto Económico Ya se dio A finales Del 2018 Y en el 2019 Esto se agravó Más Con todos Estos impuestos Adicionales Que fueron Aplicados Ahora En términos De exportaciones Las exportaciones Son las que han dado La cara Por la economía De Nicaragua Debido a que Hubo un aumento De los precios Internacionales En el año 2019 Entonces A pesar de que El volumen De exportaciones Se cae En aproximadamente Un 2% Las exportaciones Suben un 6 Debido a que Los precios Internacionales Suben un 8 Entonces Los exportadores En realidad Están buscando Siempre Y bendecidos Por ese subido De precios Internacional Mantener los empleos En ese sector Pero no así El sector consumo El sector construcción El sector turismo Que son aquellos Que se han visto Más afectados Sin embargo Todos los sectores Se ven afectados Por estas tasas De impuestos Que definitivamente Vienen a alterar La capacidad De crecimiento De las empresas Y por eso Es que no hay Mucha inversión Es decir Si vos te fijás La inversión Extranjera privada Se cayó De 1.500 millones De dólares Que estuvo Hasta aproximadamente 500 millones De dólares Estamos hablando Que estamos Apenas en una Tercera parte De lo que en un momento Fue Pero además De eso La empresa privada Al no tener capacidad Para adquirir Nuevos préstamos Entonces No son sujetos De crédito De la banca Precisamente Porque sus costos Y sus datos Son muy altos Darío Noticias La abogada La abogada De la CPDA Carla Sequeira Y defensora De los arreos Políticos Pedro Gutiérrez Walter Juárez Y Brian Cornejo Denunció Que el juez Edgar Altamirano Le solicitó Que pidiera La reprogramación Del proceso En contra De sus representados Sequeira Sequeira Se negó A la solicitud Del juez Debido a que Sus representados Estaban presentes Al juicio Que tenía fecha Ayer el lunes 13 de enero Y sugirió Al juez Que fuese El ministerio Público Quien realizara La reprogramación A como en efecto Ocurrió De hecho Todavía me hizo El papelito Para que Tanto Los tres Brian Walter Este Y Pedro Pudieran ingresar A la sala Porque obviamente No tienen cédula De identidad No tienen documentos Que los puedan acreditar Se hizo El papelito Para el ingreso Ellos lograron Subir a la sala Y es hasta entonces Que él me dice Bueno Se va a reprogramar Entonces yo Bueno Me dice ¿Usted pídalo? Me dice No le dije yo Que lo pida El ministerio público Entonces efectivamente Se quedó en el acta De que el ministerio público Lo estaba Solicitando Pues no había llegado Todavía que evacuar Entonces fue programado Para el día 23 de enero A las 9 de la mañana La continuación Del caso De Pedro Brian y Walter Darío Noticias Así llegamos al final De esta edición Informativa Como siempre Nuestro agradecimiento Para cada uno De ustedes Por la sintonía Prestada Les invitamos A que también Se pueda informar A través de nuestro sitio En la web www.radiodarío8913.com Ha sido un placer Informarles Se despide de ustedes Francisco Torres Tapia Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias La manera más eficiente